Es como una especie de Luz María, no sé, ¿sabes qué? Que sea lo que Dios quiera Mami, mira, la que se quiere más mejor, de vecindario ¿Qué? ¿Por qué caminan así? Yesenia, hola Hola Luciana, ¿te enteraste que yo iba a ir para un talent show? Fuerte, ¿cómo le va a decir, cómo le va a hablar así? Navila, a mí me van a apuntar a un show de talento Ya yo estoy inscrita ¿Qué? Yo ya estoy inscrita a Pobapeldel Luciana, no me gustó ¿Pero qué tienen en las manos? ¿Por qué hacen esto? No entiendo Esta es la Luciana, una Krala Luciana, ¿eh? ¿Cómo cantó ese? Tú lo haces mejor Una Krala Luciana, ¿no? Ah, son estéticos, hacen esto pues son estéticos Están haciendo la emotiva insana Wow, fuerte aplauso para Luciana Que ahora yo voy a cantar inglés ¿Qué va a cantar inglés? When it all, when it, when it all, when it, when it all, oh La cara de la señora Oye, esta joya Esta joya, vamos a ver esto Qué bonito esto, ¿dónde es? ¿Por qué parece wallpaper de Windows? ¿Por qué caminan así? La que se cree la mejor del vecindario La que se cree la mejor del vecindario A ver, muy derechita no va, la verdad Va de un lado para otro, parece, no sé, pelota de ping-pong Mira a Luciana y a su madre donde vienen Así que cuéntale en notición Claro que sí ¡Epa! Son víboras, ¿no? ¿Cómo que se viborean? Increíble Mira una basurita en el suelo Tienen esa amistad falsa, ¿no? De amigas, ¿no? Que son, ¡ay, amiga! Y luego a las espaldas se odian a muerte Oye, mami Yesenia ¿Te da un show de talento? No te preocupes, mi Luciana Lo voy a investigar todo Porque tú Vas a ser mejor que ella Yo veo esto por la ventana de mi casa Y me mudo, la verdad O sea, no sé qué están invocando O por qué caminan así, pero... ¡Navila! A mí me van a apuntar un show de talento Ya yo estoy inscrita A Pobapel Del Yo ya estoy inscrita A Pobapel Del Y se va Navila Lo importante de una competencia Es participar Vale, entiendo Espera, esta es como la buena, ¿no? Esta es como la normal Sí, mami, ya yo sé No importa Está la niña buena Yo te pierdo Ok, o sea, no te lleves de Luciana Ok, ok Las viborotas Luciana Concientízate Que tú eres la ganadora Sí, mami Emotiza insana La ganadora Sí, ¿no? Están como... La parte de Karate Kid De poner cera, pulir cera Se la han tomado muy literal, ¿no? Como siempre, mi Yesenia Claro que sí, mami Ay, son una ganadora Soy yo Navila, mi amor Como siempre Con una actitud ganadora Mami Haré mi mejor esfuerzo Hostia A esta le tienen que resetear un poco el Windows, ¿eh? Está un poco atascada la pobre Está un poco modo Robocop, ¿no? Mami Haré mi mejor esfuerzo Brr Pep Pep ¿Qué pasa, mija? Échale un poco de ganas, ¿no? ¿La están obligando a hacer esto o qué? ¡Epa! Espera Los insanos Mis hijos Ustedes son los dos ganadores Espera Que están los insanos también Ya llegamos, Luciana A demostrar lo que tú más sabes hacer Yo voy a ser la ganadora, claro, mami Claro Esta es mi favorita, ¿eh? Esta es la Luciana Esta es mi favorita Wow Ni cuántos perdedores Y damos inicio No se cansan de caminar así Tiene que ser cansado, ¿no? A nuestro talent Chow, 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 chow Está apagado el micro Por eso tienen que hacer los efectos de sonido de eco, ¿no? Besi, besi ¿Y a qué usted vino para acá? A perder No importa si yo pierdo o gano Lo importante es que mi hija va a participar Qué mentalidad de perdedora No va a llegar lejos Recuerda todo lo que te enseñé Tu talento es exquisito ¿Cuál es el talento? Mis hijos Dice un refrán Que el perfume bueno Viene en fraco pequeño ¿Qué? Mis hijos Dice un refrán Que a caballo regalado No le mire los dientes ¿Qué tiene que ver? Nada Pero quería verme aquí, maestro Quería verme como un puto jefazo Entonces pues me he sacado un refrán del orto No se importa, ¿no? Navila, mi amor Tu humildad te va a llevar lejos La Navila se quiere ir a jugar Roblox a su casa Pero de una forma impresionante Está harta O sea, no quiere estar aquí Concéntrate en todo lo que tú ha aprendido, ¿ok? Sí, sí, cállate Luciana Desde ya eres la ganadora No hay forma de que puedas perder Luciana Damos inicio a nuestro talent show Y nuestra primera participante es Yesenia Ok, a ver Yesenia Se ha forzado la madre, ¿eh? Se ha forzado Se ha forzado mucho Ahí está Yesenia Cartulina toda fea Ah, ese es el talent Caminar Qué horrible, mi Luciana No hay duda que tú lo vas a hacer Pero qué vibora de mierda la madre, ¿no? Está casi cayéndose Pero tú no puedes decir eso, ¿ves y ves? Claro que sí Claro que puede Mira, lo acabas de hacer Esto no le está diciendo Egoísta No diga eso Esa niña lo hizo muy bien Las caras Las caras Un fuerte aplauso Yesenia Y ahora Nuestro siguiente participante Leopardo Un fuerte aplauso ¿Leopardo se llama? Que viene a hacer un baile espectacular El insano, gente Ahí va el insano Se está cagando de risa Hostia Wow, increíble Los pasos de Leopardo Vamos, un fuerte aplauso Brutal Leopardo Vamos Haciendo como un robot Wow ¿Con un robot? Ah, bueno Increíble El baile de Leopardo Pero ahora seguimos Ah, Leopardo Leopardo Pensaba se llamaba Digo, juegue Qué nombre más cool Con Johnson Que tiene un rap Espera Que va a rapear el Johnson Vamos, un fuerte aplauso A ver Dime que estás ready Para que sienta el fuego Que quema ¿Cómo? Ey, esto mejor que un... Johnson tiene cuatro años Y está aquí rapeando Que ese... Que va a quemar No sé qué Va a meter no sé dónde Súbelo Súbelo Súbelo, súbelo, súbelo Súbelo Wow, un fuerte aplauso Para Johnson Les escuche Johnson Debería ganar Johnson, eh Luciana No me gustó Como cantó ese Tú lo haces mejor Y más mejor Lo vas a caer Increíble La participación de Johnson Ahora seguimos con Navila Un fuerte aplauso Vamos A ver, a ver Navila Que ella tiene una gimnasia Rítmica Ah, mira Ah, no, pues increíble, eh Un fuerte aplauso Para Navila ¡Epa! ¡Cuán increíbles los pasos Tan diferentes y únicos como ella ¡Toma! ¡Toma! Un fuerte aplauso fuerte, fuerte ¡Increíble, fuerte, fuerte, fuerte ¡Fuerte para Navila! Bien ahí, Navila Bien ahí ¿Qué disparate hizo Navila? Ya perdió Ya perdió Mami, ahora va esta estrella Sí Tú lo vas a hacer fenomenal Estrellada Mami, ¿qué yo voy a hacer? Modela Canta Y baila ¡Hostia! Hazlo todo Todo a la vez Navila Perdiste Navila Voy a ganar Perdiste ¡Wow! Un fuerte aplauso Para Luciana No, no, espérate Espérate Así canto yo Brutal El niño se ha levantado A aplaudir Y dice, hostia A ver si aplaudimos Y se va, ¿no? A ver si aplaudimos Y se calla Es que no sé ¿Qué dice la letra? Creo que no sé inglés, gente Ella ha dicho Voy a cantar inglés Pues al parecer Yo no sé hablar inglés Un fuerte aplauso Para Luciana Por favor ya Un fuerte aplauso Para Luciana Voy ya van 80 aplausos no, Luciana te gana me ha gustado más el one y one y all la verdad, estaba mejor el one y one y all ojo bien, la cara de asco como gané, Luciana me pego un tío el ganador o la ganadora de la primera ronda es... Luciana, Luciana Nabila ¿qué? ay mi Nabila ¿cómo ha podido ganar Nabila? yo te dije que te iba a ganar y que diera lo mejor y con humildad, y mira lo que pasó ay ¿para dónde va Bessy Bessy? a buscar el premio de la niña se equivocaron, eso es un fraude fue mil... qué asco me da cuando ganan los humildes, eh Luciana que ganó ah, pero usted tiene problemas en los oídos, eh no escucho el nombre Nabila qué fuerte el robo del año la Luciana la Luciana ha cantado inglés ha bailado ha hecho cosas medalla a Nabila un fuerte aplauso para la ganadora gracias bien ahí y el ganador de la segunda ronda es Johnson un fuerte aplauso el Johnson rapeando aquí viene Johnson a recibir su medalla fuerte, fuerte el aplauso grande Johnson le pone la medalla a Johnson muchísimas gracias yo te lo dije que iba a no ganar venga, vamos ahí Johnson un grande el Johnson, eh el insano y la ganadora tenía que ganar la tercera ronda en primer lugar es Yesenia un fuerte aplauso para Yesenia ahí viene Yesenia buscar su medalla pero Luciana nuestro juez viene y le entrega su medalla gracias, gracias Yesenia no entiendo y Luciana fuerte aplauso fuerte, fuerte mami qué pasó que yo no gané cuál es el premio de mi Luciana no hay claro que sí que tenemos un premio nuestro juez se lo va a dar mira, mira mira, a ver yo sabía mi Luciana te dejaron de último porque tú eres la mejor a ver ahí está tu premio un mango de consolación pero mami yo quiero el mango yo quiero estoy mejor porque se come claro, el mango se come la medalla no se come vámonos Luciana aquí no saben valorar el talento qué coño, tío qué coño qué es esto, tío y por qué y por qué está tan bueno quién ha inventado esto hay que ver otro mira este los más vistos estos son los más famosos Navila dime Luciana y ese chocolate me lo dio mi mamá préstamelo que tú no te lo mereces besi, besi permiso dígame besi qué el angelito suyo ah, un chocolate un chocolate pues mire mire ay, pero mire qué maleducada son para mí no hay chocolate mami estoy loca que la mamá de Navila venga porque ya la abuelita me cae mal yo te lo dije mi Luciana que tu abuelita en cada capítulo caminan así era mucho mejor Navila mira mi amor tu chocolate favorito cómetelo todo a mí me gusta a mí me gusta el hair chase mentira no me gusta el hair chase gente tiene maní tiene paza uy paza le da chocolate con paza no, si iba a tener paza mejor dame brócoli es mi chocolate me chupo una cebolla antes que comer algo que contenga pasas favorito ay, cómetelo cariño agárralo ahí tengo algo ay, no encuentro como comérmelo porque no quiero que se me acabe ¿se lo va a comer o no? Navila ojo Luciana ¿y ese chocolate? me lo dio mi mamá préstamelo que tú no te lo mereces ¿y por qué me lo guindaste? porque tú no te lo mereces porque tú no te lo mereces y bueno que está chuchulao 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 que hija de puta eso es de mala educación arrebatarle la comida al otro Emma, pásamelo que está muy rico chuchulao 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 y yo me lo merezco ella se lo merece chuchulao 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 mami mami increíble dime Navila Luciana me quitó mi chocolate ¿que te quitó el chocolate? ¿le quitó el chocolate? a por eso ni a ti el problema es pero no te preocupes que allá se le va a acabar ese jueguito epa vamos donde la vecina ven se viene verás tú ahora gente chuchulao después de robarte un chocolate emotiza insana con tu mamá chuchulao 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 ¿entendió? mira como hace ella el angelito suyo no ¿pero y que pasa? mala costumbre que tiene la niña suya ¿y como usted dice eso de mi Luciana? claro que no 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 mentira usted y yo me maté de problema yo me estoy cansando ya no voy a hacer cosas de muchachos yo me estoy cansando camina Navila estoy sorprendida con la besi besi me quedo muerta ¿como es la gente hecha? ay Luciana ¿tú la ves? que fuerte ¿como inventan las besi besi? mami ¿por qué la besi besi te habla así? por un simple chocolate no te preocupes por un simple chocolate que no pasa nada y ahora viene la revancha esa besi besi me retó me va a conocer ¿qué será lo que se cree esa besi besi? te juro sigo sin entender por qué caminan así sí mami yo te quiero ver a todos un simple chocolate así caminan es verdad caminan caminan como el dinosaurio no te preocupes Navila te voy a comprar tu chocolate así le quería encontrar besi besi dígame ¿cuánto chocolate? no para de hacer la emotiza insana es brutal se comió mi Luciana de Navila un chocolate se comió un chocolate un chocolate un chocolate mire mire ay pero mire toma chocolate toma toma chocolate muerta de hambre muerta de hambre vámonos Luciana usted es lo que una maleducada igual que la Luciana mira mami así que yo te quiero ver fuerte chichulao 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 muerta de hambre le ha dicho chichulao 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 mira Navila qué huevote si hubiese sido en otro tiempo yo hubiera desgreñado la bestie tú no te imaginas cómo la hubiera desgreñado pero ya yo he cambiado porque esas cosas no son bonitas dejó la calle atrás ¿qué te cuenta? es como el Tommy Shelby ya está reforme está reformada ya no además no agarra de la greña en otros tiempos estas eran las calles de los Peaky Blinders ¿dónde estará mi Luciana? ¡Luciana! ¡Luciana! ¿dónde está? ¡Luciana! ¿está ocupada haciendo la emotiza insana? ¡Bessy, Bessy! ¿usted me ha visto a mi Luciana? ¿se le perdió a Bessy, Bessy? ¿estará robándose un chocolate? poco ha hecho eso ¿dónde estará mi Luciana? ¡Ay, ella nunca me había hecho esto! ¡Luciana! 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 hay que ponerle GPS a la Luciana porque por un chocolate desaparece ¡Luciana! ¡Luciana! ¡Ay, mi Lucianita! ¿esta transición la ponen cada 3 segundos? ¿o soy yo? ¡Luciana! ¿4 Lucianas más tarde? ¡Luciana! ¡Mi Lucianita! No aparece, ¿no? ¡Chichulado! 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 La Luciana está en medio del campo chichulado ¡Chichulado! Y se la pela ¡Chichulado! ¡Chichulado! Y se la pela, ¿eh? ¡Chichulado! 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 ¡Luciana! ¿dónde tú estabas? Estaba chichulado en el campo Monteando con mis amigas Y yo no te dije a ti que no te fuera A mí que me importa, yo me gobierno ¡Lucía! Yo me gobierno, toma, chaval A mí que me importa, yo me gobierno, toma, pum Ana, a tu mamá, tú se has cambiado Mira, vámonos Se caga de risa Es que la Luciana ya se gobierna, gente Ya suéltame, que ya yo crecí ya Pero mi Lucianita, ¿por qué tú me ha... Señor, yo se lo dije Que algún día iba a crecer ¿Qué haces eso? Ay, Navidad, mi amor Yo me siento tan bien por tener una niña tan educada y tan decente como tú, mi amor ¡Claro! Ay, mami, yo me siento tan bien La humilde, gente, la humilde Linda, mi niña Bessy, Bessy Dígame ¿Cómo está, Bessy, Bessy? Yo estoy bien Ay, Bessy, Bessy Yo vine a decirle que yo estoy muy preocupada Ajá ¿Y qué le pasa? Mi Luciana se me ha salido de control Estoy muy preocupada, no puedo dejar de hacer esto Troll, Bessy, Bessy Ay, ¿y usted encuentra eso raro? Ay, Bessy, Bessy, se me escapó Sin mi permiso, Bessy, Bessy ¿Pero cómo usted trate esa niña? Y con todos los lujos Y con todas las cosas que ella pueda Y la chocolatina, no te olvides de la chocolatina Sobre todo Pero poco ha hecho ella Poco ha hecho ella Ay, Bessy, Bessy, yo he sido la culpable Claro, ¿usted es una apoyadora? Ay, no me... ¿Cómo le ha llamado? ¿Una apoyadora? ¿Una farsa? ¿Una envidiosa? ¿Una roba chocolate? Dícelo, dícelo Necesito su ayuda, Bessy, Bessy Ajá Yo estoy aquí para ayudar Pues si usted se deja ayudar también Sí, Bessy, todo lo que usted me diga yo hago Bessy, no quiero perder a mi Luciana No Pues prértemela por un día Con un día yo te... Devoró ¿A mi Lucianita? Claro Con un día te la tiene así a la Luciana, eh Se la traigo ahora mismo Por un día usted me la presta Usted va a tener otra Luciana Va flipar Voy a buscar a Luciana Porque mire mi niña como es Va a flipar a Luciana, eh No va a volver a probar un chocolate en su puta vida Ay, estoy cansado con este brazo amarrado Mira, Luciana, no me hable de esa manera Yo no soy la recibeci, oíste Y tu primera lección es esta ¿La está obligando a no hacer la emotiza insana? Hostia Prohibido hacer la emotiza insana Hay formas mejores, ¿no? No creo que sea necesario ir tan extremo Hostia, tú, qué locura Es suficiente Esto es una locura Esto es una especie de luz maría Pero... Pero raro, ¿no? Me hable de esa manera Gracias Voz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!